Un grupo de jóvenes que se había reunido para ingerir cerveza en la calle desierto de Saara y camino antiguo a Río Verde, fueron rafagueados por sicarios que se trasladaban en dos vehículos, el saldo, siete muertos y dos heridos. Los hechos se suscitaron alrededor de las 17 horas de este sábado 8 de septiembre, cuando un comando armado que se trasladaba, según testigos, en un auto acor gris y un jet a color dorado de modelo antiguo, arribaron a la esquina mencionada, descendieron de las unidades y abrieron fuego. La madrugada de este jueves, cuatro hombres fueron colgados de uno de los brazos del distribuidor Juárez. De acuerdo con el reporte, el hallazgo de los cuerpos se realizó aproximadamente a la una de la mañana. Dos de los ejecutados que se encontraban colgados se encontraban semidesnudos. Los cuerpos presentaban las manos atadas, y militares realizaron las labores para retirar los cuerpos que permanecieron suspendidos por aproximadamente una hora. Noticieros Televisa Los cuerpos presentaban los cuerpos de 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 Estados los cuerpos de 11 personas en tres municipios michoacanos, avenida Lázaro Cárdenas, en el acceso a la ciudad, dos más en la Glorieta de la Mira, donde ayer fue el epicentro del sismo de 6.4 grados. Otro cuerpo fue encontrado en los últimos cinco hombres en las inmediaciones de Jaguara II, una comunidad en el municipio del Fuerte. Al momento de las diligencias, los cuerpos estaban sin identificar, además, trascendió que uno de los infortunados podría ser un menor de edad por su complexión física, de acuerdo a la información obtenida en el lugar de los hechos. Y se internan a la sierra Y siempre quise un corrido, donde mencionen a todos, tienes un amigo, dos personas importantes Persona de aproximadamente 30 años de edad, con rasgos físicos de la meseta, quien vestía una playera deportiva del Monarcas, una sudadera azul, pantalón de mezclilla a las rodillas y tenis cubiertos de mezcla, y esta persona aún no ha sido identificada. En un lado había una gorra tipo beisbolista y alrededor del cuello una franela color gris, presentaba gran cantidad de golpes principales. Un saludo y la campurita a los abiertos de los heaters para la política, aseguraba con enfивают en el grupo de Holy Spirit. ¡Organidad a los abiertos del divorcio de los de laucta, y a la luz de los barram escrevemos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡辦法! ¡Ay! 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 Gracias.